Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy RRIVENGE KILLER Y mirad que equipito está de regreso, el DUOTYME NORMAL VOLADOR La semana pasada jugamos con él, un vídeo que os dejaré abajito wey en la descripcione Y sois vosotros quienes decidís, mediante una encuesta que pongo en mi Twitter, los dos tipos que debo combinar Si os fijáis, el propio tipo normal ha arrasado Bueno, mirando el porcentaje, arrasar, arrasar, no Ha ganado, lo vamos a dejar ahí Y luego la lucha mental entre el psíquico y el volador Irónicamente la ha ganado el tipo volador Por muy poco, es cierto Pero ha tenido mucha más empatía con la victoria que el propio tipo psíquicamen Que parece que son unos rastrerillos El caso es que me ha tocado contra un japo chino Que tiene unas ganas de comerme el pepito Muchísimo más grandes que las que tiene Afrodita de comérselo a Lionel Y eso que lo suele hacer cada noche Pero este cabrón Afro con el número 00 que no se le ve la cara What the fuck Me voy a f*** a tu m*** Tiene mi mismo fondo pero a él se le ve el pechito Pechito frío, es Messi, cuidado, a lo mejor es Messi ¡Ojo! Que estaba enseñando las tetas, tú, pero... Por favor, pero qué clase de vergüenza es esta niña, por fa... Por favor Pero, pero qué haces, pero qué fondo de pantalla es eso de tarjeta de liga Qué ver... qué vergüenza Qué aberración Vaya enfermo mental La persona que está detrás de todo esto O sea, vaya sinvergüenza, tío Increíble Enseñando el... Lo que acaba de pasar, o sea Mi idea era colar tóxico y luego, después de colarme las rocas, meter a Togepiss para sacar las rocas que el Andoros no me podía hacer nada Y ahora la acabamos de cagar Muchas gracias, juego de mierda, por hacer que falle un tóxico cuando estoy jugando contra un tío que lleva varios Pokémon Uber Varios Pokémon baneados Varios Pokémon que me van a dar por saco Muchísimas gracias, juego de verdad Te lo... te lo prometo por Snoopy Y por la droga que tiene mi madre en la cocina para hacer los postres Mierda, eso era harina Bueno, dale, dale ¡Bien! ¡Bien! ¡Tumbas locas lo falla! ¡Vale! Movimientos de 110 de precisión que estamos fallando Me sirve, me sirve No pasa absolutamente nada Por eso este landoros es tan lentardo Vale, guay Bueno, bueno Son cosas que pasan No sé cuál será su estrategia ahora mismo Porque hostearse con serneas creo que le va a salir gratis en todo caso y tal Pero el tío... Bueno, bueno Pues ahora dos veces Acaba de comenzar el combate De una manera demasiado loca Y demasiado inesperada O sea Estoy flipando tú Aunque no te lo creas landoros No te he predicho, ¿vale? Ni de Blast Vaya golpetazo Pero ¿qué pasa? Que este landoros tiene la habilidad experto ¿Qué coño? ¿Por qué me ha reventado con un tumbas locas, tío? Si no golpea ni con esta Bueno, pues este landoros Tiene intimidación Y a la par también tiene la habilidad experto ¿Vale? Se está potenciando ahí su movimiento Dándolo todo Porque sí Porque lo está dando todo O sea Lo acabamos de ver bastante clarinete Bien Sabiendo que me va a mentar a la madre Lo que vamos a hacer Va a ser meter de nuevo a nuestro defensivo Pisiquela Y espero que no me cuele rocas Porque podría ser una opción Pero espero que nos... Vale Tumba 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 Era muy, muy evidente Y ojalá Y ojalá no se muera Por favor No te muera Escúchame Escúchame Perfecto Vale Me sirve Me sirve Es verdad que me voy a quedar en la vergota Las cosas como son Espero que no se haya dado cuenta Que yo soy más rápido que él Y que no me cuele Ojo Lo va a salvar Va a salvar a este pequeño cabro nafro Para que entre Reyeleki No me gusta No me gusta que entre Reyeleki Pero este equipo está preparado para Reyeleki ¿Sabéis quién puede frenar perfectamente a Reyeleki? Efectivir Wonder Togepiss desde el infierno No, es broma Togepiss Vamos, se mete 27 rayas y... Está más muerto que una mierda No lo salva ni 4 vías en vena Así que vamos a meter a nuestro maestro Con Absorb Electricite Y vamos a seguir liándosela a nuestro rival Necesito envenenar O tener delante cuando él meta Serneas A alguien con Tóxico Porque si no Serneas Me va a acabar barriendo, tío Es que me va a barrer como quiera, además A ver, el temario ahora Se supone que el tío lo va a retirar Porque no me puede hacer nada Lo va a retirar de manera manual Se acaba de dar cuenta de lo que tenemos Y yo también voy a retirar al mío Con Voltio Cambio Así que nada El problema No, realmente no es un problema Iba a deciros que Podríamos tener un pequeño problemita Y es el hecho de si no lo retira Pero bueno, como yo soy más lento que él Tampoco pasaría nada, ¿no? Lo volvemos a meter a este Y ya estaría Porque como mucho que va a tener Poder pasado, tal y cual Tampoco me preocupa demasiado eso Así que lo va a retirar manualmente No sabemos si está encerrado o no Lo retira y va a entrar Vale, bien Pero no me preocupaba No me preocupaba nada Porque en primer lugar Me intimida Me la come a dos manos En segundo lugar Va a perder vida por el veneno Al finalizar el turno Me la come a cuatro manos Y en tercer lugar Voy a ser más veloz que él Por lo tanto Me chupa la pica Eh, hierbalazo Hierbalazo Disculpadme un segundito Hierbalazo Y te vas Para tu casa Que yo si te puedo tocar Yo puedo tocar a los tier Mierda Mierda Recordad que hay movimientos De categoría especial Que son de contacto, ¿vale? Al igual que hay movimientos De categoría física Que no son de contacto Como terremoto De categoría especial de contacto Pues acabáis de ver uno Y hierbalazo Y el besito drenaje El beso de tornillo También es de contacto Porque si no ¿Cómo coño le metes la lengua Hasta el esófago Un Pokémon? Pues besándolo a muerte Yo sigo indignado Con la tarjeta de liga De esta caballera, ¿eh? Porque Monserrat caballera Está fatal Fatal de lo suyo Claro Que tampoco sé Si es Scarf este tío Y Necesito maestro Para frenar a Rey LX Porque si no Rey LX Sí que no tenemos manera De frenarlo Y si cuelo A toma mi leche Al cambio Es dos hit que yo Necesito sacrificar a alguien Chavales Y creo que va a ser Togepis Lo siento Afrofaland Lo siento Tienes Que fenecer ¿What? Lo lamento Muchísimo 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 Pero has elegido Cruz ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Yo no me podía esperar Que todos los Pokémon De mi rival Lleven tumbas locas O sea De repente Me va a sacar a Serneas Y me va a hacer tumbas locas Y de repente También va a ser Blaze Flalong Y no sé Más tumbas locas Todavía Pero sin cabeza O sea No lo entiendo Madre mía Nepeguais ¿Qué cojones Haces con tu vida Loco? ¿Qué cojones Haces? Pues Bueno Yo ya contaba Con la muerte De Afrofaland ¿Vale? Así que voy a hacer Golpe de mordaza No se le ocurra Meterme Vale Ahora sí que sí Va con el Brankivo ¡Pum! Bueno Una pequeña muestra más De por qué está baneado Este Pokémon ¿Vale? Afrofaland Más de 400 de salud A nivel 100 2-5-2 En vida Que llevo Y demás Y he muerto Bueno He muerto vilmente O sea He muerto siendo Bukakeado La verdad Vaya pedazo de paliza Me acaba de meter Vaya pedazo de paliza Vale pues Ya sabemos que no está encerrado Pero claro Yo eso no lo podía suponer Porque cuando me meten A este Pokémon Siempre voy a suponer Que es Scarp El caso es que No ha sido Scarp Y ahora podemos Medio baitearle Sabemos que somos más rápidos Le hacemos volteo cambio Neutro Desgastamos un poquito Me va a hacer tumbas locas Entramos con el Pokémon Defensivo físico No se lo va a cargar Etcétera 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 Espero que no me haga Varang equivocado Por favor Ya comiste antes Con Snorlax Perfecto Gracias Tío Oh Que bien te portas Conmigo Muchas gracias Eres feo de cojones Eso te lo tengo que decir Con total sinceridad Vale Eres feo como un puto huevo Pero ahí estás Ahí estás Tío Con esa carita tan sexy Tan guapetona Joder 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 amigo Creo que me va a reventar Después igual Creo que no aguantamos Dos Creo que no aguantamos Dos Y yo os decía Que necesitábamos Un Pokémon Con toxiquillo Para poder envenenar A Serneas Y no sé Si se va a dar El caso Otro bran Quivocado A dos A dos Precisamente Aguantamos dos Cuando dije que aguantamos dos Me refería a aguantar a dos De vida Joder Soy un puto visionario No he ganado el tiempo psíquico Porque para psíquico estoy yo Vale Bien Y no he sido nada inteligente Por cierto Pero nada 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 Inteligente Pero nada O sea Cuando digo nada Es nada inteligente Porque tenía que haber hecho rocas Tenía que haber hecho rocas antes En lugar de ponerme a hacer el gilipollas Bueno pues Mano que tetano cubre No es tetas y no ubre Y efectivi wonder Este pequeño feo Imaginaos que le ha chupado Las ubres A un miltang Joder Que suerte tienen algunos Y otros estamos a dos velas Esto es demencial Pero bueno Pues son cosiñas Chicos Son cosiñas Que pasan por aquí Pues os digo una cosa No se lo que tiene detrás Y me la suda Yo voy a por todas De verdad os lo digo No se lo que va a ocurrir No creo que me de one hit que yo Voy a rezar que no me de one hit que yo Vamos a intentar barrer Con resistir Va a resistir Pues ni puta idea la verdad No tengo ni puta idea Deberíamos A tres de vida A tres de vida A tres de vida A tres de vida Vale El primero a dos Luego a tres Y luego a cuatro patas Que es como está Serneas Y como me va a poner Serneas Todo cuadra en esta vida Chicos Todo cuadra Bueno 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 Esto es un puto espectáculo Esto es un espectáculo Yo te diría que dantesco Inclusive Madre mía De Leonardo Dantes En este caso Muy buena Ese crítico La verdad Estando bosteadísimos Ese crítico Completamente clave Fundamental Y sí Gracias No en serio Los me han equivocado De ese Pokémon Son absurdos De verdad O sea No es Bandit Y me da cao a todos A mis defensivos físicos Especiales Neutres Neutrox Y lo que tú quieras Le da cao A todo Dios A ver A ver Va a tener golpe bajo Y lo sabemos todos Vale Va a tener golpe bajo Y lo sabemos todos Pero Es lo que hay Es lo que hay Chavales Es lo que hay Pues anda Que no me lleva Uber Este hijo puta Madre mía Me lleva Uber a mansalva El cabrón Me lleva Uber a mansalva Este pavo Me cago en todo Me cago en todo Mira Voy a hacer respiro No voy a hacer otra cosa Porque no sé Si va a tener cabeza Porque era lo que faltaba Tío Que tuviera cabecita de hierro Era ya lo último A este Lo counteamos como queremos Pero lo he dicho Como no sé si está encerrado o no Voy a recuperarme Si lo retire Me mete reyelec Y tenemos detrás Con quien cubrirnos Tal y cual Entonces No tendríamos problema Muy buena ese golpe bajo La verdad Supongo que se pensó Que iba a utilizar El brillito mágico Y tal Y ya lo iba a sacrificar Pero no No te voy a hacer eso De hecho A lo mejor está encerrado El cabrón A lo mejor también es eso Si Tiene mucha pinta De estar encerrado Honestamente Pero mucha eh Mucha pinta De estar encerrado La verdad Así que nada Le colamos el toxiquillo El tío parece ser Que no quiere retirar A su Pokémon Yo voy a seguir presionando Con toxico Hasta que la acabe palmando No le voy a atacar La verdad Así que nada Ya me contarás tú Una historia Y yo sigo con mi Togepiss En pie O sea Prácticamente Se va a marcar un sweep El puto Togepiss Hasta que entre El cigarrillo electrónico Y se dé cuenta De que no voy a tener Ningún movimiento De tipo hada Me hace mil petas Me baja al suelo Y me revienta Sí Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta De ese pequeño detalle Probablemente Y voy a rezar Que no tenga Sustituto ¿Vale? Porque En el momento Que este trozo de mierda Que este colgate Che pinche boludo Este dentífrico Espera Espera ¿Qué coño va a tener Para atacarme? Quiero decir De tipo tierra No me puede atacar Porque es el mil petas Lo que te golpea Pero El maxi temblor No te golpea Porque soy de tipo volador Con dragón No me puede atacar Lo único Extreme speed Y el normal Porque otra cosa ¿Qué coño? O sea Esto Cigar Es una broma ¿No Cigar Es una broma No Cigarde Que tienes maxilito Tú ¿No Cigarde? Ya Esto es lo más inesperado Que me ha pasado En la puta vida Un cigarrillo electrónico Con maxilito Tío Un cigarrillo Con maxilito Bueno Bueno Que es lo siguiente Tío Por favor Ya Lo siguiente Es ver una metanfetamina En moto de agua ¿O cómo va esto? Pero Pero espérate O sea Muy buena Muy buena Muy buena Cigarde La verdad Te ha sacado Sí Te ha sacado La polla Porque prácticamente Eres como Como un glande Y te lo ha sacado Te lo ha sacado No me puede hacer otra cosa Lo vuelvo a recalcar Lo único que tenga Extreme speed Y evidentemente Tenga el maxi normal Que ya ni siquiera recuerdo Creo que es maxi ataque Vale Sí Es maxi ataque Y demás Pero poca Poca cosa Poca cosa Me puede llegar a realizar Me sacan un puto cigarro electrónico A un monotype volador Que tiene la avalancha O sea Es que de verdad Es que de verdad O sea Yo ya lo he visto todo En esta vida Realmente Ya no tengo nada que hacer Por aquí Bueno A él se le ha terminado El dinamax Verstappen Y ahora veremos Como coño Actuamos Porque lo tengo Lo tengo complicado Ahora mismo Vamos a lo duro Con resistir Vamos a lo duro Con resistir Venga Vamos allá Vamos a hacer La estrategia Troll La estrategia Suicida La estrategia Sweeper Si me sale esta estrategia Por una vez que me vaya a salir Subo el combate Si no Se me baja el nardo Vale O se sube O se baja Ya lo veremos A continuación De momento De momento Mil petas De momento Mil petiñas El primero No va a ser Súper eficaz Los próximos Si van a ser Súper eficaces Vale Pero en fin Lo importante No es eso Lo importante Es que El veneno No le haga Que adquiera La forma Dinamax O sea Bueno Es que la forma Dinamax La forma 100% Que es como si fuera Es el predinamax ¿No? El dinamax De séptima generación Donde duplica Sus puntos de salud Y demás Que no la adquiera Que no la adquiera Perfecto Te has quedado En el rango Que quería Tío Tengo que admitir Que me has salido A pedir De Milhouse Van Huten Vamos con él A la vis A la vas A la vis Ojo Que se muera Menos mal Menos mal Se ha muerto Por los pelos Otra vez Un puto calvo De mierda Antonio lo mato Haciendo acto De aparichón Y por el Combativity Me sirve Me vale Muchísimo Y ahora Veremos a quien Me saca Porque voy a ser Más veloz Que cualquiera Estoy a más Dos En ataque Físico Y la podemos Liar Esta Zundurus No sabía Que estaba Zundurus Y Zundurus No va a morir Ni de a la vis Ni de a la vas Ni de a la vis Vos Vas Lo único Y esto puede ser Lo interesante Que retroceda De cabecita de hierro Tío 30% Llevo todo el combate Hablando de porcentajes Es el momento De que el porcentaje Me ayude De que el porcentaje Salte Ahí está Confío en ti Cabecita de hierro Cabecita de hierro Retrocede Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije El combate De los porcentajes Joder No tenía ninguna esperanza Con este combate Ni la más mínima Y al final Con las cosas Que están pasando O sea Que el tío No le ha saltado Ningún efecto secundario No le ha saltado Absolutamente nada Creo que Creo que este Este combate Es para enseñarlo tío Creo que este combate Ha quedado muy guapardo O sea Que un puto resistiré Que un puto Skarmory Se pueda ventilar A Zundurus Cigarrillo electrónico Lunala Y ¿Quién más? Espérate Y Articona Delverga Larga Va a ser espectacular No me falles ahora Yo me la juego a fallar Sé que puedo hacer Cabecita de hierro Pero quiero jugármela a fallar Tío A la avispa Tu puta casa Lunala Te he dado con tu propio ala Con el ala derecha Que el caso es que Ese ala Se me pone por las noches Y me da mucho calorcito Sinceramente Me da mucho calorcito Mucho cariñito Y es espectacular Y ahora A la avis Tío A la avis Venga Vamos 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 Con las gas A la avis A la vas A la avis A la vas Acabamos De suipear A un equipo Bastante tocho Bueno Bastante tocho Un equipo legendario De tocho tenía poco La verdad Aunque sí Volconion Está bien Pero no está baneado Ni muchísimo menos Zundurus Tampoco Articona Ni muchísimo Muchísimo menos Es un Pokémon de baja tier O no tan baja Pero bueno No está en la alta El único El cigarrillo Que está baneado Y demás Que por encima Fue Dinamax Etcétera Pero Nos lo hemos cargado Con un Con un Skarmory O sea Es que Lo he intentado En muchos combates Porque claro He grabado varios Y tal Y siempre intento Acabar barriendo Con Skarmory Pero prácticamente No me sale nunca Porque al tener Solamente dos movimientos Los dos con el Stab No siempre tengo La opción De poder hacer Algo decente con él De hecho Zundurus Muy inteligentemente Me resistía Absolutamente Todo lo que tenía Ese Skarmory Pero hemos tenido La suerte De que ha retrocedido Entonces Para que os deis cuenta Que muchas veces También el hecho De poder barrer El hecho De poder Swepear Depende también Del factor Suerte Porque yo ahí En ese momento No tenía No tenía la más mínima Opción Si Iba a dañar A Zundurus Y Zundurus Iba a mear En mi pecho Y en mi boca O sea Es que no No podía hacer Absolutamente nada Y de repente Sucedió Lo que nadie Podía imaginar No sé si os ha molado Este combate o no Pero fijaos Que es cierto Que no me gusta Hacer swifts O subir swifts Etcétera Pero es que tampoco Ha sido un 6-0 He tenido que Resistir muchísimo Con Togepis He tenido que Stolearle ahí un poco Ardo Hasta encontrar El momento oportuno Y una vez Encontramos el momento Oportuno Ya habéis visto Que le hemos dado Por el Sakamen Bueno Son cosas Interesantes Que se ven En diferentes combates Por eso me gusta Tanto Pokémon Porque al final Puedes intentar Hacer algo siempre Pero cada combate Es un mundo A veces te saldrá Otras veces no A veces de una manera Otras veces de una manera Completamente inesperada Como fue en este caso Y demás Magia Pokémon Chavalotes Magia Pokémon Tenéis abajo En la descripción Todas Y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal De TWEEEET Plataforma morada De streaming Alterro TV Pasando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo diario Ni tampoco Ningún directivity Gracias como siempre Por acompañarme Hasta el final Os mando un saludito Yo un abrazo enorme A todos vosotros Cabrón afros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo vídeo Siempre y cuando Así lo deseéis Hasta otra Coño Yo un abrazo Yo un abrazo